Hola hermosa persona, yo soy Betty y te doy la bienvenida a un nuevo video Este video voy a estar compartiendo la limpieza y depuración de mi jardín, de mi patio allá atrás Si vieron mi video anterior pudieron haber visto que me pusieron ya el techito Entonces quiero aprovechar para pues limpiarlo y depurar lo que ya no sirve, lo que ya no voy a usar Y hacer un reacomodo y pues te invito a que te quedes a ver el video Si no te has suscrito te invito a suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Bye Y bueno chicas pues así está el patio Así que este desastre quedó De días que no, pues pusieron el techito y yo no limpié ni nada Y miren Miren esas tablas no las voy a estar usando para poner las plantitas Y ahorita a ver como de mientras que consigo las ménsulas a ver como las acomodo Y miren acá por acá Y bueno ahorita pues vamos a estar limpiando todo esto Y una calcitilla que se quedó del bebé aquí se quedó en la noche, quité la ropa y no la vi Y también los voy a quitar los tendederos porque ya los voy a cambiar de lugar Y bueno pues espero que se queden para ver como transformamos este patio Amigas voy a empezar por el área del talladero Voy a estar usando ese inflable que ven ahí como bolsa de basura porque se reventó y pues ya no sirve Y tiene agua abajo que era lo que se que se manteniera de pie Y se lo voy a echar ahí a las plantitas para que no se desperdicie Y pues voy a estar ahí checando que sirve, que no y para dónde va cada cosa Y es lo primero que voy a hacer Y es lo primero que voy a hacer Y es lo primero que voy a hacer Lo siguiente es que voy a estar moviendo mis plantitas para acomodarlas otra vez Y es lo primero que voy a hacer Y es lo primero que voy a hacer Voy a echar agua para barrer y voy a poner dos bloques Porque voy a poner una de las tablas que les enseñé al principio La voy a poner para acomodar plantitas Es provisional porque yo quiero poner repisas Entonces de mientras ahí para que se vean estéticas y acomodadas I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away And I'll stay out of the way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me You wanna love me Well then baby I have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain And if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way As you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've been too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno, chicas, pues es la primera parte. Ya no alcancé a limpiar lo demás porque ya está picando mucho el sol. Y pues... Así quedaron las plantitas acomodadas. Y así quedó el área de lavado. Aquí todavía pues hay que hacer algunas cosas. Hay que arreglar el lavadero y pintarlo y poner una llave. Hay que... Arriba quiero poner un arrepiso. Quiero arreglar bonito para que sea el área de lavandería, pero pues con el tiempo lo iré compartiendo. Este... Tengo que tirar esto. Pero... No sé cómo... Dónde tirarlo porque... Me da miedo que los niños se vayan a cortar. Entonces no sé si la basura se lo lleva, la verdad. Este... Si no, pues lo voy a decir a mi mamá que se lo lleve y lo tire allá en su casa. Que se lo lleve la basura allá. Porque allá con mi mamá no hay niños. Y aquí sí. Entonces me da miedo secarlo y que se vayan a cortar. Que no lo vean. Y pues... Ahí está una de mis mecedoras. Que esas también las tengo que pintar. También voy a pintar eso los... El PTR. Se llama así. Y el techo de la... De lámina. Y pues... Así quedó. Ahí ya... Ya no quedó nada abajo. Y el piso pues lavado. Mi niño le echó bastante... Fabuloso. Pero pues sirve que huele bien rico. Y... Bueno pues es la primera parte chicas. Mañana subo la siguiente. Espero que les haya gustado. Y... Pues nos vemos mañana... Con la parte del video. Chao. Por supuesto. Una vez como... Las dos de los値 que habilitados ves el oeste.